Nos vamos a Cachi, a esa hermosa localidad de Salta y nos vamos al Nevado de Cachi y cuando Antonio Zuleta estaba haciendo cumbre en el Nevado de Cachi se despertó al otro día y vio que en su carpa había... ¿había qué, Antonio? La idea que se me puso de quedarme en la cumbre para despedirme de la montaña que había subido ocho veces y para hacer la cortita me acompañó un grupo de montañistas me quedé solo en la cumbre y en una de esas noches aparentemente bajaron tres objetos y dejaron estampadas las huellas en la nieve de tres patas, trípodes y había pisadas por todas partes se ve que eran o robots o seres pequeños porque tenían 15 centímetros la huellita y eran V corta con círculo en las puntas rarísimo, ¿no? y ese fue un encuentro totalmente cercano muchos me querían hacer regresión para que les cuente yo no me acuerdo nada que eso, bajó en la noche y yo no recuerdo nada de eso pero aseguran que sí que posiblemente me llevo una nave Pedro Románico lo decía me llevo una nave y por eso es que tengo contacto con ellos yo los convoco en las noches cuando voy con periodistas o gente que está interesada en el tema y ellos aparecen inclusive cuando va el objeto a 2000 metros de altura para que no son satélites yo les digo a vos, hablándolos que nos saluden y hacen flashes un flash, muchas veces tres flashes y eso, en la noche le dicen que lo ponen pero se Konstano se They dopamine las poderes y activadas la sangre Baja se la sangre la sangre Gracias.